Y les quiero invitar a hacer un camino de nueve días donde preparemos nuestro corazón y preparemos nuestro hogar para consagrarlo a Cristo, al Sagrado Corazón. Este corazón que no hace otra cosa más que amarnos, más que querernos, más que de verdad desear estar con nosotros. Nueve días para que nuestro corazón pueda consagrarse plenamente a Él. Nueve días para prepararlo en la medida humana posible, para que nuestro corazón sea plenamente de Él. Cuentan que a santo Tomás de Aquino se le apareció Jesús y le dijo, has hablado muy bien de mí, has escrito muy bien de mí, ¿qué quieres a cambio? ¿Y qué le respondió santo Tomás de Aquino? Le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. Jesús no vino a cambiar la ley, no vino a cambiar los profetas, vino a darles plenitud. ¿Y qué significa eso? Vino a encarnarse para enseñarnos hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios. Vino a tomar un cuerpo como el nuestro, un corazón como el nuestro y lo elevó a la dignidad de la divinidad. Vino a mostrarse tal cual es para que nosotros no tuviéramos ninguna duda de que nos ama tanto, tanto, tanto que fue capaz de hacerse uno como nosotros. Cuando el hombre se da cuenta de verdad del nivel del amor de Dios, cuando el hombre se da cuenta de verdad de todo lo que Dios lo ama, no puede sino querer amarlo. Necesita amarlo. Surge de su corazón un deseo gigante de amarlo. Por eso el profeta Elías decía que el Señor era capaz de cambiar los corazones, porque la única fuerza que puede cambiar un corazón es el amor. Dice San Juan en su primera carta, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando el hombre se da cuenta de que Cristo vino al mundo por amor a nosotros, de que dio ese primer paso, no puede sino responderle con amor. En este primer día de la novena al Sagrado Corazón, queremos decirle Señor, ayúdanos a amarte con toda la fuerza con que tú quieres que te amemos. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo lo que somos, porque un amor tan grande como el que nos has mostrado no puede sino pedir a cambio más amor. Esa petición hermosa que le hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Cocca, al menos tú amame. Por eso queremos prepararlo para consagrar nuestro corazón a Dios. ¿Qué es consagrar nuestro corazón a Dios? A fin de cuentas es decirle Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida, quiero que toda mi vida gire en torno a ti, quiero que toda mi vida esté plenamente dedicada a ti, porque tú has venido a mostrarnos esa plenitud del amor de Dios. En este día como propósito te invito a buscar una imagen del Sagrado Corazón. Puede ser una estatua, puede ser un cuadro, puede ser una medalla, puede ser incluso una impresión que tú hagas que bajes del internet. Ve preparando esa imagen porque el día del Sagrado Corazón, de este viernes en ocho, vamos a realizar esa consagración de tu persona y de tu hogar al Sagrado Corazón, donde le vamos a pedir que Él reine en nuestros corazones, que Él sea el centro de nuestros corazones. Vamos, por lo tanto, a ir dando estos nueve pasos para preparar nuestro corazón y nuestro hogar a recibirlo. Así sea.